La exposición fue inaugurada el 27 de agosto. En esta ocasión, la exhibición de las caricaturas de Bermo forma parte de las actividades por el Mes de las Artes y Cultura. Las muestras son únicamente de caricaturas, como su nombre lo dice, y tendrá una duración de 14 días. La muestra está montada con el fin de dar a conocer las últimas propuestas que ha tenido dentro de la caricatura Don Bermo, conocido así también. Es un pequeño extracto, una pequeña muestra de la producción grande que tiene Don Bermo, porque él es una persona que está trabajando cotidianamente, constantemente, entonces tiene una producción muy amplia, que incluso la selección del trabajo fue bastante compleja por la variedad que tiene. Alrededor de 20 caricaturas se podrán apreciar, entre ellas reconocidas figuras políticas, deportivas, históricas, entre otros. La caricatura es la exageración de los rasgos, esa parte gestual que puedes captar a través del rostro y del cuerpo. La expresión que tiene cada ser humano, cómo se distingue, qué es lo que lo caracteriza, eso se refleja también en cada una de las obras de Don Bermo. Los interesados podrán apreciar este arte de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde en el Salón Auditorium de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Los interesados podrán apreciar este arte de las obras de Don Bermo.